hola chicos cómo están bienvenidos una vez más al canal cupón inteligente estamos dentro de la tienda de dólar general chicos y es que tenemos un evento de liquidación y hace otro evento de liquidación pero esta vez está un poco mejor porque si no corrieron el día martes que hubo muchos productos que cambiaron al 90 por ciento de descuento tienen que correr hoy ya que esos mismos productos van a estar incluidos con un adicional 50 por ciento para las personas que no saben de qué les estoy hablando lo que cambió al 90 por ciento el día martes fue el círculo verde que es como que cosas para el hogar el jardinería perdón y también el cuadro rosa que es lo de juguetes y todo eso que tiene que ver con verano también cambiaron las toallas como para la playa y hubo zapatos que bajaron a solamente el precio de un dólar ok pues bueno chicos esos son algunos de los productos que están incluidos para liquidación también va a estar incluido el círculo rojo ese también es un círculo de los que son de productos del hogar ese nada más tiene el 25 por ciento de descuento ahorita pero va a estar teniendo el adicional 50 por ciento así que para el adicional 50 por ciento sería jardinería sería el círculo verde que es lo del hogar ropa zapatos y accesorios con el círculo blanco y amarillo ahorita esos tienen el 70 por ciento y adicional van a estar teniendo el 50 por ciento de descuento y déjenme ver qué se me pasa las toallas que sean para la playa y también los juguetes o cositas que son como para nadar que serían el cuadro rosa y también estarían incluidos lo que es del regreso a clases y el spring station y que fue lo que les mencioné también en el vídeo pasado de las cositas que están con el 90 por ciento de descuento que aquí chicos para las personas que no sepan en dólar general las cositas normalmente tienen en la parte de la etiqueta un circulito de algún color bueno este es navideño otoño ya estaba viendo que aquí ya no tienen básicamente nada de lo que fue primavera verano que sería lo que es para la casa del círculo verde aquí se me va a hacer muy difícil mostrarles los círculos pero si ustedes quieren pasar a referirse a otro vídeo pues también es una muy buena idea ven aquí hay un círculo rojo esto se supone que tenga el 25 por ciento de descuento y adicional el 50 entonces éste debería de estar por 75 centavos y con el 50 por ciento adicional está nada más como por 35 36 centavos ahorita otra cosita en la que se pueden guiar es que las cositas de primavera verano tienen así una s21 o ss21 y así es como los pueden identificar también los productos de la casa más bien los productos del círculo rojo también son cositas así como de la casa más como trastecitos vean están estos aquí que serían zambucheras y estos otros ok así que esto es lo que más o menos quieren buscar con el círculo rojo y con el círculo blanco y el círculo amarillo les he mencionado que está la ropa los zapatos y los accesorios así se ve el círculo amarillo es lo que quieren buscar y déjenme ver si por aquí hay algún círculo blanco normalmente están como que en ropita que es más como pan sudaderas y todo eso así que bueno en esta toda de algo de ropa vean aquí está un círculo blanco que sería pues también en lo que viene haciendo la ropa y pueden ver que ahí está el ss21 que pues es como que de primavera verano ok para que se den una idea más o menos de qué es lo que está incluido ok hijo de nuestra tienda tampoco he encontrado mochilas y me quise venir a una tienda diferente para ver si había más cositas pero el back to school normalmente tiene bts como back to school en los productos como estas que les muestro aquí están al 90% de descuento esto es como un planificador y nada más les voy a mostrar que en la parte de atrás también tienen s21 ok estos creo que no están incluidos pero vamos a escanear para ver si está o no está por aquí les dejo en la pantalla así es que si me salió con el 90% o canal adicional 50 más bien o no y estas normalmente las pueden identificar de las otras porque tienen un sticker ahí pegadito no todas son planners algunas son simplemente libretas pero esta es una manera de identificarlas vean chicos yo pensé que las mochilas iban a ser parte de lo del regreso a clases pero la mayoría dice fw 20 que sería otoño invierno del 2020 así que serían me imagino productos que regresaron a precio regular después de haber pasado todo el proceso de liquidación estaba viendo a ver esto no hay ninguna que diga algo diferente no de hecho está tienen el círculo azul así que me imagino que no pues no están incluidas no ninguna de ellas aquí está algo de los accesorios que pueden encontrar con el círculo amarillo estos recuerden todavía van a llegar exactamente al 90% y de ahí pues posiblemente a un centavo como estos están en tres dólares tienen el 70% y adicional el 50% lo cual nos quedaría por sólo 45 centavos muy cerca del 90 pero a mí yo prefiero esperar al 90 no sé si soy la única y de hecho aquí si hay varios accesorios estas cositas estos ya son del círculo azul pero si hay cositas aquí todavía con el círculo amarillo que serían en los accesorios a veces estos son los únicos que están excluidos y encontré lo que andaba buscando andaba un poco perdida pero vean estas son cositas de la jardinería estos ahorita por ejemplo están ya por solamente 30 centavos ya que tienen el 90% de descuento y adicional tendrán el 50% de descuento así que estarán por 15 centavos digámoslo así así que bueno para que aprovechen y corran por sus productos que también las cositas que son el cuadro rosita se verían así estos ya están por 10 centavos adicional 50 y que más déjenme ver si aquí encuentro algo que tenga el círculo verde porque aquí cosas patrióticas también del 4 de julio están con el 90% eso no dice que incluidas en el adicional 50% así que bueno aquí va a haber cositas que posiblemente no estén incluidas esto también viene siendo considerado jardinería y esto de aquí es el círculo verde que les estaba mencionando y según yo no había nada de jardinería y vean aquí está hasta este estante que tiene las cositas colgadas todo lo de jardinería ahí hay unos palitos como de madera así que aquí no hay muchas cosas ya como les mencionó y es obviamente después de tanto evento de liquidación que han tenido pero se me hace muy bueno que ya está el 90 lo poquito que haya lo pueden aprovechar todavía con el adicional 50% de descuento eso sí es de correr eso sí es locura no me lo van a mentir o a negar más bien en estas cositas a mí me gustan como para organizar aunque éste no tiene círculo de ningún color así que probablemente ese no esté incluido vean aquí están los geles antibacteriales pero estos todavía no están a 90 apenas tiene el 70% de descuento vean por ejemplo aquí también está una cortina para el baño esta es una cortina que está en 60 centavos y adicional 90 en 30 centavos esto a mí me emociona esto está súper bien aquí hay más cositas de jardinería decoraciones de estas chiquitas esto es para ahí se salió sin nada para las mangueras así que si hay algo nomás que andaba lloviendo en el lugar incorrecto pero bueno les pasa el dato chicos espero que puedan aprovechar que si hay aunque sea un poquito en su tienda puedan sacar ventaja para que aprovechen estos precios porque eso sí es de locura y a menos que se quieran esperar a ver si llega un centavo pues ya saben que todo va a estar mucho escogido y pues es un riesgo sabemos que aunque existe que bajan hasta un centavo no es como que es una oferta sino que ellos lo tienen que remover y si no se lo llevan pues se queda dentro de la tienda y si ustedes no encuentran se los tienen que vender a menos que sea comida y que eso esté vencido ok esto es como para poner una fotito me imagino ahí está 15 centavos más el adicional está súper bien súper súper bien todo esto bueno chicos mi app no está sirviendo me dice que hay error no sé si la suya sirva pero revisé estas y no están incluidas tiene el cuadro verde y de hecho hay diferentes cuadros verdes así que no creo que los zapatos estén incluidos ahora sí los dejo como siempre muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo bye